La combinación de teclas Control-Alt-Suprimir fue inventada por David Bradley, uno de los dos ingenieros que trabajaron en el diseño del IBM PC. La combinación original era Control-Alt-Scape, pero pensaron que de esa forma alguien podría pulsarlas accidentalmente al encontrarse todas en el lado izquierdo del teclado. Por eso, finalmente, eligieron una secuencia que era imposible de hacer con una única mano. Si no lo sabías, ya lo sabes. Para saber más, esta versión beta.